Novena a Santo Domingo Sadio, Tercer Día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Domingo Sadio, que por tu heroico propósito, antes morir que pecar, conservaste intacta la pureza angélica, obténnos también a nosotros la gracia de imitarte en la huida de las ocasiones de pecar, para guardar siempre esta hermosa virtud. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos usted puede decir la gracia que desea alcanzar, con esta novena. 3, 2, 1 Oh Dios, que en Santo Domingo has dado a los adolescentes un modelo admirable de piedad y de pureza, concede propicio que por su intercesión y ejemplo, podamos servirte con cuerpo casto y corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo, Angélico Domingo Sabio, que en la escuela de San Juan Bosco, comenzaste a recorrer el camino de la santidad juvenil, ayúdanos a imitar tu amor a Jesús, tu devoción a María, y tu celo por las almas. Y haz que proponiendo también nosotros, antes morir que pecar, obtengamos la salvación eterna. Amén. 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 Amén.